Elecciones en Francia. Dura derrota para Macron. Agrupación Nacional, el partido de derecha de Marine Le Pen, encabezó la primera vuelta de las elecciones parlamentarias francesas con el 33,4%. La coalición de izquierda Nuevo Frente Popular quedó en segundo lugar con el 27,99%. El partido oficialista Ensamble quedó relegado a un tercer lugar con el 20,04%. Dado que ninguna fuerza política alcanzó la mayoría, se avanza a una segunda vuelta para definir la conformación de la Asamblea Nacional de 577 miembros. Una vez definida la Asamblea, el presidente propone a un primer ministro que debe ser aprobado con una mayoría de 289 legisladores. Si la derecha o la izquierda alcanzan la mayoría de la Asamblea, Macron se vería obligado a cohabitar con un gabinete de otro signo político. La última vez que ocurrió un caso de cohabitación en el gobierno francés fue cuando Jacques Girard, presidente de derecha, tuvo que nombrar al socialista Lionel Jean Spahn como primer ministro.